¡Muy buenas notas a todos! Bienvenidos a SmackDown desde Cleveland, Ohio. Yo soy Ed y aquí está Miguel conmigo, ¿qué tal? Tengo mucho hype, muchísimo hype, porque queda muy poquito para Extreme Rules. Tenemos este domingo Extreme Rules aquí en el canal a las 2 y media y yo creo que va a ser un pedazo de paper impresionante, ¿verdad? Va a ser lo mejor de lo mejor. Reglas extremas. Sí. No quiero ni pensarlo. Va a estar yo creo que increíblemente bien. Y hoy abrimos SmackDown con un combate entre aspirantes. Tenemos a uno de los aspirantes del campeonato intercontinental, que es Dean Ambrose, el medio lunático, que también se enfrentará a Demis en una triple amenaza. Y como no, el campeón intercontinental que es Christian. Pero hoy se va a enfrentar al Rey Misterio, que es uno de los aspirantes al campeonato de los Estados Unidos. Exactamente. ¡Ya te trabas y todo, ñet! ¡De la opción que tienes! Es que el hype es enorme. Dean Ambrose es un especialista en armas. Él luchó para CZW, Combat Zone Wrestling, donde son brutales. Se pegan con tubos de luz, con sierras de calar están como cabras. Y estoy seguro de que tiene unas ganas muy grandes de coger una silla y estampársela a sus rivales en la cabeza. Segurísimo, segurísimo. Aquí llega Rey Misterio, que como decía, es uno de los aspirantes al campeonato de los Estados Unidos, que actualmente tiene Seamus. Que no pasa por una buena racha y que yo sinceramente creo que en el pay-per-view perderá el campeonato. Pero habrá que verlo. Rey Misterio que vive de naranja y que se va a enfrentar a otras cinco superestrellas. Entre las que están Seth Rollins, Rob Van Damme, también Randy Orton y Chris Jericho. Y la verdad es que es una batalla real, ¿vale? Y es un... Ale mía, Miguel, es un combatazo enorme. ¿Sabes cómo me dijo tu jefe, tu querido jefe Vince, que le llamáramos esta batalla real? ¿Cómo? All Stars Battle Royale por el campeonato de Estados Unidos. Porque realmente tenemos a seis estrellas, a seis superestrellas de la WWE que van a luchar. Yo creo que este es el favorito, que Rey Misterio es el favorito. Este que viene hoy de bombona de butano, de naranja. Sí, la verdad es que yo creo que también... Yo creo que es el favorito, aunque yo para mí, a mí no me gusta que se lleve el título. Yo se lo daría sin duda a Randy Orton. ¡No! ¡Falmerjada! ¿Cómo se le vas a dar el título a Randy Orton? ¡Por qué es el mejor! ¡No lo que diga con Rey Misterio! ¡Ah, Rey Misterio! Bueno, la gente lo quiere, pero yo no. Yo no lo quiero. Es que no. Porque tú no tienes ni idea. Mira lo que hace el pequeñito. Doble patada voladora que saca Dean Ambrose del ring. Y creo que va a volar. ¡Puela! ¡Uff! No, no, simplemente está bajando. Pero no, lo va a volver a meter porque es un luchador limpio. Pues sí, la verdad es que ha hecho lo que has dicho, justamente lo que has dicho. Imagino que en este combate vas con Rey Misterio, ¿no? Tú siempre vas con Rey Misterio. Yo siempre voy con Rey Misterio. Voy a aparecer aquí con una máscara de domingo. A ver si es verdad. Ahí no te veo la cara. ¡Qué cabrón eres! Cómo se nota que eres malo. ¿Viste lo que le hizo a Dean al principio del combate? Lo tiró por encima de la tercera cuerda. ¡No, Misterio! ¡Eso es el domingo, no es hoy! Pero no tendrá que tirar a Dean, sino a todos sus demás compañeros. Pero es que simplemente piénsalo. ¿Cómo Rey Misterio alguien tan chiquitito va a poder echar a todos por encima de la tercera cuerda? No, es que no tiene que echar a todos. Con que echar al último le llega, solo tiene que echar a uno. Y ese uno es muy fácil, es Seamus, porque es el rival mal débil, ya lo ganó. Pero estamos hablando de rivales tan altos como Seamus, Randy y Orton. Es que son auténticos. Son muy, muy altos y sinceramente es que no creo que Rey Misterio pueda echarlos a todos. A los bandados, sí, porque al pequeño. Y puede, puede, puede segurísimo. Eso sí, espero que Dean Ambrose no lo machaque muchísimo hoy, porque ese suplex, tremendo suplex. Está dañando bastante a la pequeña bombona de Butano. No sé cómo llamarle hoy a Rey Misterio, que nos viene con ese traje naranja. Sí, 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 Butano, Butano, al cual. No, pero yo se lo digo con respeto, tú se lo dices con malicio. Sí, quien viene guapo hoy es Dean Ambrose, que se ha vestido de gala. Hoy viene de blanco, normalmente suele venir de negro, pero hoy no, hoy viene de blanco. De todas formas, esa camiseta, yo te digo, que va a acabar manchada de rojo el domingo. Se sube ahora al poste Dean Ambrose y parece que va a volar. No, no le hagas juego aéreo a Rey Misterio porque acabas perdiendo. Así es. Lo sabe muy bien Randy Orton y lo sabe muy bien Semus. ¡DDT brutal! No, es quebradora. Y Rey Misterio, ¿qué va a hacer? Le pisa, le pisa el cráneo a Dean Ambrose, pero Dean es un tipo muy duro. Tiene un pasado en las empresas extremas. Y lo vemos ahí, patadón en la cara. Doble patada voladora que esquiva a Misterio. Y ahora es Misterio que no patea. Reversal y Dean Ambrose de pie. ¿Qué va a pasar? ¿Crees que conseguirá Misterio hoy su tercera victoria consecutiva? No tengo ninguna duda. Yo creo que no. Extreme Rules la cuarta. Va a ser un campeón de Estados Unidos excelente. No, para nada, para nada. Yo creo que el campeón va a ser Randy. Sin duda se merece, ¿eh? El campeonato. Bueno, nos apostamos a una cerveza si quieres. ¡Venga! Una cerveza y una cerveza y una cerveza nos apostará. Tú apuestas por Rey, yo por Randy. Pero, ¿eres malo, tío? Porque en DT Brutal no apuestas por alguien que habla tu idioma, que habla español. Aunque sé que hablas cinco o seis idiomas, eres como César. Sí, Randy. Me quedo con Randy. ¿Y si gana cualquier otro? Bueno, si gana cualquier otro que sea Rob Van Damme. Que tengo muchísimas ganas de verlo. No lo hemos visto todavía aquí en los shows semanales. Y ese regreso de Rob Van Damme le da esa estelaridad, ese brillo a este combate. Bueno, Rob Van Damme y Randy Orton. O estás pesado con Randy Orton. Deja a Randy Orton. Es que es el mejor. De sus múltiples derrotas. Nah, para nada. La semana pasada ganó. O sea, en Raw, quiero decir. Nah, pero hoy estamos en SmackDown. No cuenta las victorias de Raw. Dean contra la esquina. Y ahora es Mysterio el que va a subir. Se sube al poste. Va a volar, va a volar, va a volar. El colibrí y brutal. Vamos, 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 vamos. Lo intenta pillar Dean. Y super plancha cruzada. Increíble Misterio vuelve. Y... No tiene cara Dean Ambrose. No, no, no. Además, qué bonito lo hace Rey, ¿verdad, Miguel? Guapísimo. Y ahora yo creo que va a buscar esa super cuenta de tres. Busca la cuenta. Llega. Uno, dos. Uf, por poquito. ¿Sabes por qué le digo a Colibrí? Menos mal. ¿Sabes por qué le damos colibrí? No, ¿por qué? Dime. Porque Colibrí fue su primer personaje enmascarado en México. Tremendo DDT ahora de Dean Ambrose. Pues no sabía yo eso. Nuevo dato. Sí, señor. Sí, sí. Y, madre mía, están los dos tendidos en el suelo. Levantándose. Apoyándose el uno en el otro. A ver quién se levanta antes y... Misterio suele estar más cerca del suelo. Por eso se levanta antes. Lo manda ahora contra el poste. Y... Vamos, Misterio. Le da media vuelta. Revierta la situación Dean Ambrose. Que sí que va a pegarle, ¿eh? Ese codazo en la cara de Misterio le ha dolido, pero le ha dolido menos que a otro porque no hay roce con la máscara. Realmente, el que se hace daño en el codo al hacer ese roce es Dean Ambrose. No se da cuenta de eso. Para nada. Tremendo DDT. Y creo que el combate se acaba. Sí, viene la cuenta. ¡No! Sí, señor. Me has escuchado. No me lo puedo creer. Me ha perdido las cuerdas. No me lo puedo creer. Recordemos que Misterio ha sido varias veces campeón mundial. Cosa que Dean Ambrose todavía no ha visto ni de lejos. Todavía, todavía. Lo verás muy pronto, ya verás. Solamente quédate a ver los shows de SmackDown, de Raw. Y lo verás campeón, te lo digo yo. Campeón intercontinental, eso sí. No, no, no. Campeón mundial. Mundial. De momento está sufriendo mucho y llega el 619. Lo aplicará Misterio. Rebota contra las cuerdas y... ¡Pumba! Le atiza. Madre mía. Ese es Black que saca el 619. Y ahora viene lo que tú ya sabes. Viene la cuenta de 1, 2 y 3. Suena la campana y Rey Misterio se mantiene. Como ganador de este combate y como principal favorito en la Battle Royale por el campeonato de los Estados Unidos. El de San Diego, California. El representante de todos los latinos. Lo ha vuelto a hacer. Boyaca. No me lo puedo creer. Mira cómo está el público. Mira cómo está el público. Está rabioso. Está enloquecido. Sí, sí. El público está enloquecido. De eso no me cabe duda. Pero no entiendo cómo pierde Dean. Mi medio lunático favorito. Suena en justicia, ¿eh, Miguel? Entre los dos hacéis un lunático. ¡Turno ahora para otra lunática! ¡No! Es lo mejor del mundo. Es la campeona de las divas. AJ Lee. Yo lo que veo es un minuto injusto que tenga que defender su campeonato el domingo y que tenga que ver acción hoy en SmackDown. Ah, pero sí es la mejor del mundo. Puede con todo. ¿Tú crees que puede con todo? Puede con todo y con más. Lo digo yo. Es guapísima. Eso sí lo tengo que decir. Eso sí. Sí, sí. No, hoy tenemos un duelo de divas guapas porque AJ Lee viene a enfrentarse hoy contra Natalia. Natalia no tuvo suerte en su combate en Canadá delante de su gente. Perdió. Y desde aquellas que no levanta cabeza está muy afectada. Eso sí, ganar hoy a la actual campeona de las divas le va a dar una fuerza interior. ¿Realmente crees que la actual campeona de las divas va a perder justo hoy, un día antes del pay-per-view? Creo que no tiene la cabeza puesta en SmackDown, que ya está pensando en su defensa titular en Stream Rules. Y, bueno, ese pequeño despiste le puede salir caro porque Natalia es una luchadora de los pies a la cabeza. Yo creo que a ti, si te pilla, te rindes en dos segundos. Pues no te digo yo que no, ¿eh? No te digo yo que no. Eres muy débil, nieto. Oye, pues aquí ya no somos tuyo al rin, ¿eh? Oh, no me retes. ¿Cómo que no? Seguro que te venzo. A ver cuando se te acerquen los luchadores a romperte la mesa. ¿Quién es el que corre más, tú o yo? Tú, seguro. No, yo me quedo. Además, son amigos tíos. No, como tú, que los estás criticando cada poco. Yo tengo mis amigos, que tienen los tuyos. Pero tus amigos son malas compañías. ¿Y los tuyos también? Uf, si te escuchan. Si te escuchan, lo mío. Sí, sí, sí. Tu querido amigo de mi historia me va a dar un palizón seguro. Natalia viene de una familia de luchadores. Es hija del mítico luchador Jim de Anvil Neidart. Y también de una luchadora, Ellie Hart. Es además nieta de Stu Hart, por lo que es una luchadora de tercera generación. Además, tiene una hermana mayor que se llama Jennifer. Y esta no es luchadora, es una chef gourmet. Nos invita a comer de vez en cuando. Y una menor que se llama Kristen, que tampoco es luchadora. De las tres, es la única que es luchadora. Viene de sus abuelos luchadores, su madre, su padre. Y encima, su novio. También es luchador. Es Tyson Kidd. Llevan casados desde 2003. Se casaron por todo lo alto en Las Vegas. Yo estuve en esa boda. ¿Y qué tal fue? De lujo. Bebimos bastante. Me lo pasé muy bien con sus primos Harry Smith y Teddy Hart. También luchadores. Es que son luchadores todos en esa familia. Toda la familia Hart es luchadora, sí. También cuando tengan un hijo va a ser luchador, seguro. Lo más probable es que de aquí a unos años veamos a Hart Jr. Ya sería de cuarta generación. Sí, sí, sí. Qué grande es Natalia. Desde aquí le mando un besazo. Guapísima. Aunque ahora está mordiendo la lona. No me va a escuchar. Claro, porque se enfrenta contra la campeona. Mi querida campeona. Es campeona... Bueno, sí, es campeona. ¿Es campeona? Por poco tiempo, pero es campeona. No, no, no. Creo que a esta chica le espera un reinado largo, largo, largo. No lo sé, está tan loca que puede pasar cualquier cosa. No, no sé, no sé. Yo creo que va a defender con éxito todo su combate. Me encanta ese leg drop que usa Natalia. Porque aunque toda su familia es de luchadores, ella usa el leg drop que es de Hulk Hogan, del hombre al que ella admira. Bueno, quizás lo use por eso, ¿no? Lo admira, lo usa. Sí, sí. Yo si fuese luchador, sin duda, utilizaría todos los movimientos de mis luchadores favoritos. ¿Seguro? Segurísimo. Tú no puedes hacerle un Bodyless Dama Big Show, por ejemplo. Pero puedo hacerte un RKO a ti. No, no, para, aléjate. Estaría guay, estaría guay. Dedícate a comentar o te denunciaré recursos humanos. Splash brutal de AJ Lee. De AJ Lee. Desde el poste. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la campeona? ¿Qué va a hacer? ¿Va a rematar a Natalia? No, Natalia, aguanta, por favor, Natalia. Patadas. La tiene contra las cuerdas. Y lárgala del ring, eso es. Pero cuidado que no se cae, Natalia. No te despistes. Es que no se ha caído, sigue en el filo del ring. Y ya te despistarás porque te larga para afuera. Se ha tenido que doler y se lanza AJ Lee contra Natalia. Le ha clavado los tacones en el pecho. Sí, sí, sí. Madre mía. Vuelve a meterla en el ring ahora. Pero sigue pegándole, sigue castigándola. Mira, tienes un fan tuyo en primera fila. Esa camiseta de Haters Wanted va por ti. Puñetazo ahora de AJ Lee que parece que va a saltar por encima de la tercera cuerda, pero no llega. O sí llega, no, no llega, se mete por él. No, no llega, es difícil llegar. Y patada, patada, parece que va a llegar su remate. Y no, porque Natalia... No, una quebradora, 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 quebradora y matadas ahora al plexo de la campeona. Rodillazo. No, es otro, el Nerdro, pero no la ha su ídolo, Hulk Hogan. ¿Crees que rematará Natalia a AJ Lee o que será al revés? Yo creo que Natalia va a ganar este combate. AJ Lee no tiene aquí la cabeza. Yo creo que sí, que se lo lleva a AJ Lee, no sé por qué. Plánchala, planchala contra las cuerdas, planchala. No, no la plancha de momento. Patada, patada, la rodilla. Y, cuidado, curra, cargada. Y va a buscar rendición. Está muy cerca de las cuerdas, pero parece que AJ... Lo intenta, lo intenta, pero Natalia es una luchadora muy fuerte. Parece que le está palmeando el culo. ¡Qué situación más rara! No, se ha librado, se ha librado. Era tu perspectiva, Miguel. Ya es que... Me imagino cosas, tío. He de pasar tanto tiempo contigo. Sí, yo sí que le palmearía el culo. Ahora se AJ Lee que controla la situación. Va por Natalia. Le toma del cuello de la cabeza y jurra cargada brutal. El público... ¿Con quién va? ¿Con quién va, Añet? El público va con AJ Lee que es la campeona. Bien, como cuenta dos. ¡Uy! Por poquito. Casi, 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 casi. Vamos ahora. Levanta la campeona a Natalia. Parece que Natalia revierte y... ¡Pum! Eso tiene que doler, pero AJ Lee se baja rápidamente. Y se sube Natalia al poste. ¡Va a volar, va a volar, va a volar, va a volar! ¡Uh! ¡Le ha dado! Pero se han hecho daño las dos. Le ha dado con la espalda. Se han hecho muchísimo daño. Parece que Natalia se recupera y que está decidida a ganar este combate. ¡No, no, no! ¡Vale cómo la pisa! Está bastante tocada. ¡No tiene nada de piedad! ¡La está pisando! Así es AJ Lee. Está bastante tocada ahora mismo. Y no se me preocupa nuestra campeona, Miguel. A mí me preocupa Natalia. No se preocupa nada. No tiene corazón. Sí tengo corazón. Para nada. Eres tú el que vas con la gente mala. Ahora la levanta Natalia. Son los mejores. ¡Y qué tenemos! ¡Vamos! ¡Lleva el puentecito! ¡Busca la cuenta! ¡Una! ¿En serio esta tía es tan dura? Sí. Es la campeona por algo, Miguel. No para de sorprenderme. La verdad es que no para de sorprenderme, IG. Ahora carga a Natalia. Tremendo suple. ¡Uf! Ha temblado todo el cuadrilátero. Patadas ahora sin piedad para el pecho de Natalia. La vuelve a levantar. Y parece que AJ Lee quiere acabar con esto. La manda contra las esquinas. Contra las cuerdas. Contra el poste. ¡Ya no sé ni lo que digo, Ñet! Y ahora va a volar. ¡No! Vamos. Esa jurra carana famosa ya de AJ Lee. ¡Uuuh! Y... ¡Uf! No sé cuánto le quedará a Natalia. Yo creo que a Natalia ya no le queda nada. Está ya... Acabada. Está en las últimas. ¡Mira! ¡Uf! Tremendo golpe. Y yo creo que ahora ya... Jessica es el final, Miguel. Vamos, Natalia. Tú puedes... Yo creo que ya no hay vuelta atrás, ¿eh? Igual como está así de loca, se larga. No, no creo. Para nada. Yo creo que viene el candado. Ahí está. Se va a rendir a Natalia. Tú que dices, Miguel. ¿Se rinde o no se rinde? La está aplicando el Black Widow que a mí me dolería muchísimo. Los brazos de Natalia están machacados ya. Pero creo que es una luchadora muy potente para que un mosquito como ella y Lila haga rendirse. Y se libra. Pues sí, está librado. Intenta y Lila cuenta. Ve que por edición no puede. Uno, dos y... ¡Uy, por poquito! Por poquito, como decía nuestro maestro Hugo Sabinovich. ¡Casi! Y ahora lo lanzo contra el esquinero. Y yo creo que... Es que no sé, Miguel. Vamos, Natalia. Mi campeona. Lo que sí estamos de acuerdo es que estamos viendo un combatazo de divas. Sí, sí, sí. Eso sin duda es un combatazo enorme. Y Natalia la mete dentro. Dice, no, vuelve para acá, que todavía no he terminado contigo. Estoy preocupado por la campeona, Miguel. Yo estoy preocupado también por la campeona. ¿Por qué te voy a mentir? Porque llega ese superlazo al cuello de AJ Lee. Y parece que el combate está ahora de lado de Natalia. Que busca la cuenta. Uno. Uno. Esta día es imposible contarle. Ni Vichou lo conseguiría. Menos mal. La verdad es que tiene un aguante increíble, ¿eh, Miguel? Sí, la verdad es que sí. Aquí llega la cuenta. Uno. Dos. No. No ha llegado. ¡Que sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! No estaba ni mirando al árbitro. No, lo admito. Le estaba mirando el culo a Natalia. Sin duda. No me lo pudo que hubiera perdido la campeona, Miguel. Te dije que había una alta posibilidad. Pero, ¿cómo es posible? Te lo dije, te lo dije. Había muchas posibilidades de que Natalia ganara este combate. Venía muy rabiada de haber perdido un combate que no contaba perder contra su gente en Canadá. Y claro, AJ Lee no tiene nada que perder en este combate. Es así. Tenía la cabeza en el pay per view. Y Natalia necesitaba un golpe de moral. Yo hubiera apostado todo mi dinero a que Natalia ganaba este combate. Y ahí llega el orgullo de México. El padrón. El excampeón de la AAA de la WWW. Exganador del Money in the Bank. Ganador del Royal Rumble. Lo ha ganado todo lo que un luchador puede ganar. Tanto en México como en Estados Unidos. Además ha triunfado en Japón tanto como luchador de MMA como como wrestler. Sabe lo que es saborear la victoria y el oro en todo lo que ha hecho. Además es del Real Madrid. Lo tiene todo. También sabe saborear las escaleras del ring, ¿eh, Miguel? Bueno, sí, eso fue Batista porque es un traidor y se pareció una traición. Para nada, para nada. ¿Qué es lo que va a pasar en Steam Rules? Pues no sé qué es lo que va a pasar. Se enfrentan sin duda en un combate con reglas extremas. Alberto del Río y Batista. Como venganza a lo que le hizo en SmackDown de hace dos semanas. Y la verdad es que fue un golpe para Alberto del Río, nunca mejor dicho. Estuve hablando con Alberto antes y me dijo que Batista se iba a cagar. Que lo iba a mandar de una patada en el culo a Hollywood a volver a hacer sus mierdas de películas. Perdón por el lenguaje, pero es que Alberto habla así. No tiene respeto por nada. Ay, ni eso tampoco, Miguel. Además en el SmackDown del jueves pasado, la semana pasada. Acuérdate que justo cuando Batista iba a acabar su combate, bajó a por una silla y le arregó a Alberto del Río. Así sin más, perdido el combate. Lo tenía en bandeja y dijo, no, no, lo voy a dejar blandito para el pay per view, que ahí es donde le ve más gente. Así es, le da igual ganar o perder lo que quieres machacar a sus víctimas. Pero estaba Pins al tanto del programa y dijo, no, 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 este combate se repite en SmackDown antes del pay per view. Así es. Sencillas. Y Batista está avisado, que como la preparé hoy. Ahí tiene de Batista a la metralleta. Se dirige hacia el rim, bien. Qué pena que no te dispare a ti de verdad. Madre mía. Me dijiste que fuera sincero, lo estoy diciendo. Muy mal, eh, muy mal. Tendrás que mostrarme un poquito más de respeto. No, el mismo que muestras tú y que muestra tu amiguito Batista. Ah, Batista es el mejor del mundo. Yo estoy con el pueblo mexicano. Además, mira, voy a hacer una encuesta, voy a hacer una encuesta. Que me pongan a través de los comentarios quién viene de México y que me den un like. Que les estén conmigo, porque están conmigo. Las redes sociales son muy importantes a día de hoy. Y no creo que Batista sepa ni abrir un ordenador. En cambio, Alberto da un montón de entrevistas y hace un montón de cosas por las redes sociales. Batista es un compañón. Eso sin duda. Lo que vamos a hacer, Miguel va a ser irnos a comerciales. ¡Pero volvemos rápido! Enseguida que empieza el combate. ¡No lo quiero perder! ¿Te gustaría estar al día de las noticias sobre la lucha libre? ¿Recibir fantásticos regalos de WWE? ¿Escuchar entrevistas exclusivas a tus luchadores favoritos? Suscríbete a Planeta Wrestling, el sitio oficial de la lucha libre. Estamos de vuelta, hemos vuelto de comerciales. Y ya está Batista reándole a Alberto del Río, Miguel. El salvaje, el salvaje de Batista. Vamos a llamarlo así a partir de ahora. No el animal, el salvaje. Es un genio, es un genio, es un crack. Es el mejor de todo. Que se vaya a hacer películas, como dice Alberto. Le damos un anillito de esos del Salón de la Fama y que no moleste. Ay, ¿cómo te gusta vencerte conmigo y con mis amigos, eh? Bueno, realmente no merece estar en el Salón de la Fama. ¿Cómo que no? Nah, Batista, no, no. Sí que lo merece. Ha sido campeón del mundo, campeón de la WWE por parejas, campeón mundial pesado. Ha sido dos veces ganador de Royal Rumble. Yo creo que un huequecito sí que se merece, eh. ¿Sabes quién sí merece de verdad estar en el Hand of Fame cuando se retire? Alberto del Río. No solo en el de WWE, sino también en el de AAA, en el del circuito independiente, en los premios Planeta Wrestling, en todo tenía que estar este tío metido. Viene de una familia de luchadores clásicos mexicanos. Su tío ha sido uno de los mejores luchadores del mundo. ¿Sabes quién es su tío? Pues no, la verdad que no lo sé. Es ni más ni menos que dos caras. Anda. Y es también miembro del Salón de la Fama de la WWE. Es uno de los pocos luchadores que no han sido importantes en WWE, pero que WWE sí le ha dado este reconocimiento de haberlo metido en el Hand of Fame. Además, el mismo Alberto del Río fue quien lo metió aquí. Vaya, pues eso sí que lo desconocía yo, eh. No, dos caras, no. Perdón, mil máscaras, perdón, mil máscaras. Ah, vale. Me equivoqué, maldita sea. Ese tequila que me dio Alberto debía estar malo. Viviendo antes de trabajar, eh. Sí, pero su tío sí, mil máscaras. Y fue el mismo Alberto el que lo metió en el Hand of Fame. El Batista solo ha visto el Hand of Fame por la tele. Igual que tengo yo. Pues sí, sinceramente sí. ¿Algún día entraremos tú y yo al Hand of Fame como comentaristas, Miguel? Lo merecemos, por supuesto. Por supuesto, sin duda. Lo que pasa es que yo creo que hasta que Vince se muera, a mí no me va a meter ni de coña. ¡Me odia! Yo creo que nos metería antes Saint McMahon, su hijo. Sí, sí, por supuesto. Mira al animal, cómo hace el gesto de ¡pah! ¡Se acabó! Pero aquí no se acaba nada, Batista. Aquí no se acaba nada porque Alberto te va a dar tu merecido. Tanto hoy como en Stream Rules. Pues no sé yo qué decirte, eh. Yo creo que va a salir victorioso, Batista. ¡Me siento! ¡Me va a dar un palizón! Ya verás. No, no, no. La sangre de dos caras y de mil máscaras corre por las venas de Alberto del Río. En cambio, por la de Batista solo corre... ¡Tiene sangre verde! ¿Sabes por qué? Verde del dinero, de lo que busca. Solo está aquí por dinero. Solo está aquí por dinero. Por eso no va a hacer sus películas a Hollywood. No, está aquí porque la gente lo quiere. Los niños adoran a Batista. Pero los niños no saben lo que dicen. ¡Spainbuster brutal! Eso sí se lo tengo que reconocer. Y Alberto en apuros. Alberto del Río en apuros. Y parece que Batista quiere acabar el combate. ¡Maldito animal! ¡Maldito salvaje! Va siendo hora de acabar con esto. Lo levanta ahora. Viene la bomba Batista. Lo levanta. Vamos Alberto, tú puedes. ¡Líbrate! 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 Muy bien hecho por parte de Alberto. De o de Batista. No. Llegan a cuenta. Uno, dos y tres. ¡No puede ser! ¡Ahí está! ¡Nuestro futuro campeón de los pesos pesados, Miguel! ¡No puede ser! ¡Al tiempo! ¡No puede ser! ¡No! ¿Por qué Batista? ¿Por qué? Porque es el mejor, te lo digo. Esto fue por el ataque de la semana pasada de... Bueno... ¿Cuándo fue? Es que estoy nerviosísimo, tío. No quiero ver a Batista. Le tengo miedo. Lárgate de aquí. Vete a celebrar a otra esquina. Tanto la semana pasada como la anterior. Las dos veces ha mordido a Alberto del Polvo. Y... Bueno, la verdad es que no lo tiene nada fácil Alberto del Río. Tenemos un camarazo. Ahora tenemos a Demis contra Cristian, el actual campeón intercontinental. Y aquí llega el grandioso, el increíble Demis. ¿El grandioso, el increíble? Mira, lleva esa camiseta de mierda que llevaba. Y que dije que era tuya. ¡Pues mira, era de Demis! ¡Claro! ¡Pues es el mejor! Me está buscando. Yo soy un hater de Demis. Lo que te gusta a ti hatear, ¿eh? Solo a este. Encima se llama como yo, tío. Me ha copiado hasta el nombre. Para nada. ¡Eres mejor que tú! Además, a mí me queda mejor la cresta. De eso nada. Antes la llevaba cuando era un fanfarrón. Hasta que el enterrador casi lo deja calvo. Sí, eso sí que es verdad. No paro de reírme cada vez que veo ese vídeo. Lo tenía derrotado por cuenta de tres. Y Undertaker, cuando el árbitro fue a dar la tercera palmada, lo levantó y dijo No, no ha acabado con él. Y le dio una cura de humildad que le debió durar una semana. Porque la semana siguiente ya estaba haciendo el tonto también. Otra vez. Es una naturaleza. Pero no es hacer el tonto. Es ser el mejor y simplemente ser el mejor. Bueno, sabes que debutó en Thought and Out, en este reality show de la WWE, allá por 2004, que muchos de nuestros fans no habrían ni nacido siquiera. Después de mucho hallo ballet wrestling. Y más tarde, debutó en la WWE, donde fue un jover, pero de lo peor que había. Hasta que se juntó con el hombre al que le debe todo. John Morrison. Así es, sin duda. Aquí llega el capitán Carisma, el actual campeón intercontinental. Es de Toronto, Ontario, Canadá. Él es Christian. ¿Cómo lo ves, Miguel? No es el actual campeón. Lo veo complicado. Lo veo complicado que salga como campeón de Extreme Rules, porque Dean Ambrose va a ir con todo. Pero creo que hoy tiene una victoria fácil. Hoy no. Y el domingo no sé lo que decirte. Bueno, ya lo verás. No, el domingo no sé qué decirte. Vamos a comenzar este plazo de... ¡Uh! Aquí hay otra gente. ¡No hubiera ni mal! ¿Por qué? ¿Ha vuelto? Pues no sé por qué viene. No sé si viene a por Christian o viene a por Demis. Yo creo que viene por el campeonato. El caso es que, bueno, sí puede ser. El caso es que va a estar aquí, en Rinsight con nosotros. Mira, dile ahora todo lo que has dicho antes de él. No, no. Desde aquí me oye. Ha llegado a la cuenta hasta dos, ¿eh, Miguel? Uf. Menos mal... ¡Eh, que viene a la mesa! ¡Que viene a la mesa! ¡Claro! Lo tienes cabreado. Como venga me largo de verdad, ¿eh? ¡Ay! Es que tiene cara de mala persona, tío. Yo creo que viene a por mí, no viene a por ninguno de estos. Ah, para nada, para nada. Me voy en serio y te quedas solo, nieto. Vale, adiós, Miguel. No, no. Se va, se va a la otra esquina. ¿Cómo se ve? ¡Eh! ¿Cómo se ve a la de marcargo? Claro, el que te ha oído antes de decir que pasan mal, haya dicho, ahora voy a por ti. No, yo es que no me entiende, tío. Pero cada mirada que me lanzaba... ¡Qué bien! Eso de que no te entiende... Está pulgando alrededor de... Nunca digas nunca, ¿eh? Sigue la acción en el centro del cuadrilátero Narro con miedo. Y es ahora Miss quien se come el codo de Cristian y va a ver una quebradora del capitán Carisma y actual campeón intercontinental. Alberto, ven y dale un sillazo a este tío porque me está poniendo muy nervioso. ¿Crees que vendrá Alberto o seguirá todavía en la enfermería recuperándose de los golpes que le ha dado Batista? Bueno, yo creo que está en la enfermería, que por eso no ha salido todavía. Pero... Sin duda. Vings tiene que venir a sacar a este tío de aquí porque es rabioso. Yo creo que lo va a... Estoy ni yo tranquilo ni los dos que están en el ring están tranquilos. Ah, pues yo estoy muy a gusto. Yo creo que no están tranquilos ni los fans de primera fila. Pues yo estoy muy a gusto, ¿eh? Tú tienes miedo y es porque sabes que has hecho algo mal. Mira qué golpe le ha dado de Miss al capitán Carisma. Ni es capitán, ni es nada. Está doblegando al actual campeón intercontinental. Pero va a haber un tercer factor y es Dean Ambrose en el pay-per-view que es realmente el combate que cuenta. Este también cuenta porque es una victoria en SmackDown. Te está viendo mucha gente y te da muchísima moral. Pero no van a estar solos. Así es. Además yo creo que una victoria siempre antes del pay-per-view yo creo que te sube un poquito la moral. Y no sé, ¿te hace llegar más animado al pay-per-view? Por supuesto, eso sin dudas. ¿Y hoy qué? ¿Cómo ves a mi querido Denise? Lo veo con los ojos. Así lo veo. Ay, nunca le dirás nada bonito, ¿eh? Es que me cuesta, me cuesta mucho. También viene de naranja bombona de butano. Le copió la tuenda a Misterio. No, no, es bien un rojo raro. Un rojo salmón, por así decirlo. Es un color raro, sí. Pero es guapo, ¿eh? Pero viene guapísimo. Siempre viene guapo este hombre. A ver, el chico es guapo. Lo que pasa es que es tonto. Ay. Es verdad. Qué venta quebradora que le ha hecho Christian Ademis. Y Batista, no sé si se va a ir. Está ahora mismo en la rampa. Está rondando. Yo creo que está insultándose con el público. Que alguno le ha dicho algo que no debe. Y se está encarando con él. Es posible. De momento, golpea a Christian Ademis. Ahí, solamente hay una persona que salta entre el público. Solamente uno apoya al Capitán Carisma. Bueno. Por eso, la victoria de hoy es para Ademis, ya verás. No es que estén solo uno apoyando al Capitán Carisma. Es que tienen miedo a que Batista salte por ellos. Por eso están tan quietos. Eso también puede ser, ¿eh? La verdad es que yo no me fiaría. ¿Acabas de ver lo que acaba de hacer Ademis? Sí, 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 sí. Tremendo golpe increíble que le has estado. Yo creo que está preparando su remate de Ademis. Le da la vuelta. Ahí está. Y al suelo. Se está sangrando Christian ahora mismo. Llega la cuenta de tres. Y uno. Dos. Y tres. Sí. Ese Skull Clashing Final ha acabado con el Capitán Carisma. Con el actual campeón intercontinental. Y le da un golpe de moral a Ademis. Y es brutal porque Ademis era el rival más débil, el jabón más débil de esta cadena. Y parece que ahora los tres llegan igualados. ¿Qué pasará en Extreme Rules? Pues no lo sé, pero la verdad que quedarse para ver. Lo que vamos a ver hoy es una pelea entre campeones. El campeón mundial de los pesos pesados que está llegando aquí al ring. La gente ya se prepara para levantar las manos porque lo quieren mucho. ¿Un vuelo de campeones? Sí, sí, sí. Un vuelo de campeones. El campeón mundial de los pesos pesados, Daniel Bryan. Daniel Bryan se va a enfrentar dentro de la jaula de acero, la Steel Cage. Al campeón de la WWE, Brock Lesnar. Y ni siquiera hay que decirlo. ¿Esto es el main event de esta noche? Sin duda. Y tenemos un SmackDown vs Raw. Así es. Un vuelo de campeones. Y no sé. ¿Quién crees que va a ganar este combate? Yo creo que a las bestias hay que tenerlas dentro de jaulas y que va a ser Daniel Bryan el que salte por encima. No sé yo qué decirte. A mí me da miedo tener al campeón dentro de esta jaula con el otro campeón, Brock Lesnar. Me da miedo por Daniel Bryan. Aunque quiero que FM Pan se lleve el campeonato. Y no sé. Me da mucho miedo este combate. Es un Steel Cage. Te cuento una curiosidad de las Steel Cage. ¿Quieres saber? Cuéntame. Claro, cuéntame. Las Steel Cage en Estados Unidos se diferencian mucho de las Steel Cage en México, donde se llaman domos de la muerte. Allí son circulares, son una cúpula circular que tiene un agujero arriba por el que salir. Y participan normalmente varios luchadores. En la WWE gana el luchador que primero sale por encima de la jaula. En cambio en México pierde el último luchador que se queda dentro. Y normalmente pierde o su máscara o su cabellera. Vaya, pero eso sí que no lo sabía. Aquí tenemos al campeón de la WWE, Brock Lesnar. La bestia encarnada se dirige hacia el ring. Para... Bueno, pues para tener un combate un poco amistoso entre ellos. No se... No tienen rivalidad ni nada. Simplemente cada uno es el campeón de su marca. Justo antes del pay-per-view como calentamiento. Yo creo... Creo que este combate ha sido obra de ese chiquito de la calzada que no aparece por aquí hoy. Porque Bing se lo advirtió claramente. Que ni asomara el morro después de lo que hizo en Raw, donde Lesnar se rindió tres veces. Y... Heyman hizo que el árbitro no lo viera. Y yo creo que esto es una estrategia de Paul Heyman. Que intenta que Lesnar ablande a Daniel Bryan. Porque Daniel Bryan se va a enfrentar a otro de los Heyman Guys. A otro de sus chicos. A Sien-Punk. En un combate de escaleras. Y de... Y de... ¿Qué más? De mesas y de sillas. Y de mesas y de sillas. Y de todo porque va a arder aquello. Sí, eso sin duda. La verdad es que el domingo, gente, os quiero aquí a todos porque va a ser un... Un show impresionante. Pero a qué piensas, pues. Es una estrategia del calvo maldito. Nah, para nada. Te lo digo yo que sí. No, ¿te lo digo que no? Lesnar es un tipo que ha triunfado en todo. Ha luchado en lucha amateur. Ha sido campeón en su instituto, en la universidad. Después entró a ser luchador de lucha libre profesional. Donde fue campeón en empresas tan grandes como New Japan Pro Wrestling. La WWE. Y también no fue una empresa de desarrollo en Ohio Valley Wrestling. A que no sabes quién era su compañero cuando luchaba como luchador en desarrollo. Pues no lo sé, ¿lo conozco? ¡Lo conoces! Ni más ni menos que Shelton Benjamin. ¡Anda! No pegan ni con cola, pero... Ganaron tres veces el campeonato de parejas de Ohio Valley Wrestling. Tiene cinco slamis. Inexplicablemente los cinco buenos. Así es. Mira a Daniel que se estaba intentando escapar de la jaula. Pero dice Lesnar que no. Que va adentro. Que aún no lo han machacado lo suficiente. Daniel es una estrella del circuito independiente. Y llegó a ser también una estrella de la WWE. Llegó a ser... No, lo está siendo. Es el actual campeón mundial de los pesos pesados. Un campeonato que lleva en sus garras en su pasado la historia de la WCW. Porque ese campeonato viene de la empresa a la que Bings logró derrotar. Así es. La verdad que es un campeonato muy, muy antiguo. Tanto de WCW como de antes también venía. O empezó en la WCW. No, empezó en la WCW. Vale. Es un campeonato muy antiguo, como ya digo. Y que es todo un prestigio dentro de la empresa ser el campeón mundial de los pesos pesados. Ha tenido campeones increíbles. Randy Orton, Edge, Kurt Angle, Rey Mysterio, Kim Booker, Batista, el Gran Cali, el mismísimo Jefe de Operaciones, Triple H, el Rompecorazones, Joe Michaels, Seamus, Alberto del Río y el mismísimo John Cena. Además Mark Henry, Doris Hitler y un montón de gente de la que no me acuerdo. Jeff Hardy y Undertaker también han sido campeones mundiales de los pesos pesados. También, sí señor, Jeff Hardy. Siempre se toque a los mejores, Miguel. Bueno, sí. Jeff Hardy es uno de mis favoritos y no me gusta. Estás de acuerdo contigo. Ah, pues aquí sí que lo estamos, ¿eh? Cosa muy rara. Bueno, pero eso es el pasado. El presente es Daniel Bryan, que es el que aparece aquí como campeón. Y es que va a machacar hoy al campeón de la WWE, a Brock Lesnar. Y lo está haciendo porque lo tiene contra la esquina brutal patada y puñetazo. Mira, mira cómo patalea el ex campeón de UFC. Aquí no eres tan duro dentro de la jaula, ¿eh? Ay, Miguel. Mira el público ahora. Yes, yes. Yes, se suceden las patadas. Y patadón a la cabeza. Yes. ¿Cuántos vienen a Daniel Bryan, eh? Creo que es hora de ese Yeslock y de darle a Lesnar su propia medicina. Tres veces te rendiste, campeón. No, y es un... Uff. Y llega la sangre. Y sangrando está Lesnar, ¿eh? Yo creo que ya es hora de que Daniel Bryan se escape de la jaula. Daniel se va, sin duda. Sí, pero Lesnar se está levantando muy rápido, me parece a mí. Vamos, Daniel. Vamos, Daniel. Vamos, lo tienes. Apuntito, apuntito, apuntito. No. Va a haber un suplex. Va a haber un suplex. No, simplemente... Sí. No. Sí. Bien. Brutal. Y ahora es uno de Lesnar que va a intentar escapar segurísimo. Segurísimo, segurísimo. Lesnar no es tonto, aunque tú digas que no tiene cerebro. No tiene cerebro. Bueno, primero machacará un poquito a Daniel Bryan y después sí que se escapará, creo yo. Se lo quiere poner en manteja, así en punk. Hombre, es su deber como compañero de manager. Después van a ser los dos insoportables y ganan los dos en Extreme Rules. Pero bueno, no hay que olvidar... Imagínate, sería todo un sueño, ¿eh? No hay que olvidar que Lesnar tiene a John Cena enfrente y John Cena es mucho John Cena. Eso sí, sin duda, tristemente, es verdad. German Suplex, pero... No, aquí llega el comeback de Daniel Bryan. Está... Está sufriendo ahora. Yo creo que no, que no llega nada. Lo que llega es una... ¡Uf! Tremendo golpe de Lesnar que le cuesta de tenerse en pie ya, ¿eh? A Lesnar. Tú puedes, chicos, tú puedes. La verdad es que, bueno, ninguno se le está poniendo fácil al otro. ¡Uf! 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 Ahora le pisa la espalda o el culo, no lo sé. No me he fijado. También está mirándole el culo a Lesnar. Y ahora quebradora. ¡No! Quebradora brutal. Yo creo que Lesnar está hecho mierda ya. Sí, bueno, yo creo que los dos están hechos mierda. Venía a dejar blandito a Bryan con su super superioridad. Pero al final es Daniel Bryan el que se lo está dejando blandito para Cena. Y ahora Daniel Bryan va a volar. ¡Uf! ¡Es falla la doble pata de la voladora! ¡Uf! Saltó a una piscina sin agua. O sea, yo creo que eso es un mucho daño ahí, ¿eh? Según tiempo que llega Power Bomb. ¡El bombazo! ¡El bombazo de Lesnar! ¡Uf! 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 Dios final! ¿¡Uf! ¡Uf! Daniel esta taza... Yo creo que los golpes le han dejado a la v expertise tonto. No sé lo que pasa... Daniel sabe que no le conviene. se ha dado cuenta de la estrategia y le dijo a Lesnar, mejor, lárgate, llevas de tu victoria pero a mí no me machacas más, porque a mí CM Punk no me quita el campeonato No te digo yo que no, así que la victoria de hoy es para Brock Lesnar, la bestia encarnada, el actual campeón de la WWE y espero que también lo siga haciendo a partir del domingo, habrá que venir aquí a Extreme Rules para verlo, Miguel tú vendrás, ¿verdad? Por supuesto, la victoria física es para Brock Lesnar, pero la victoria moral es para Daniel Bryan que se va con su cara intacta, no llena de sangre como el campeón de la WWE y con estas imágenes, nos despedimos hasta el domingo, ¡nos vamos yet!